Es que eres tú quien me inspira el corazón para vivir cada día con amor y elevar hasta el cielo, cantar lo que siento con esta canción. Amor, es que te estoy esperando, amor, es que te estoy adorando más y más. Es que estoy enamorado de Jesús y sé que pronto vendrá.